Hola amigos, ¿cómo andamos? Como ven ya tenemos nueva central creativa Si, está buena, ¿verdad? Y ya sabemos que siempre lo van a estar así Lo van a empezar a buscar desde ahora, solamente debes que te suscribas con la campanita Y pongas mi código de creador Que va a estar en los comentarios Que próximamente va a ser un torneo por una esquina de 800 Para toda la gente que lo ocupa, así que Ahora si, comencemos Bueno, primero que todo Tenemos que ir acá Que vemos que hay una puerta Acá, que dice Bloqueado, tenemos que apretar cuadrados Hasta que nos salgan unas letridas O aquí, ¿qué dice? Hey, hey tú Necesito tu ayuda, estoy atrapado acá Hace unos días, entonces necesito que traigas La llave para poder abrir La puerta y poder rescatarte Ok, primero que todo Tenemos que bajar por acá Caminar, caminar, hasta esta parte Que yo les voy a decir por acá Lo primero que todo, tiene que venir esto de acá Miren, aquí nos pide algo Nos piden unas monedas Y no sabemos para qué es aún Y también, aquí miren Esto no se puede pasar No se puede pasar Así que si vamos para allá Tienen que venir por aquí Vienen, vienen Vienen al centro Bajan por este lugar de aquí Fíjense en el minimapa Ahí Bajan por acá Bajan, 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 bajan Derecha Un logro Y acá hay una almeja Miren, una almeja Qué genial Vamos a bailarla un poquito Dale Miren Entramos a la almeja Y miren lo que pasa Si entramos a la almeja Ahí ¿Vieron eso? Aquí Aquí va a ir como a Mini isla Miren Aquí dice Buscar Apreta un cuadrado Y se nos ponen torches automáticamente Entonces Ahí está la grieta de acá Tenemos que hacer esto Volver a entrar Miren Aquí De nuevo tenemos que salir por acá Y aquí Volvemos para acá Bueno, sí Todo normal ¿Se acuerda que había como un lugar con una caja? Miren Tienen que seguir por acá Siguen, siguen, siguen Y miren Está esto Dice O sea, quemar Una cocción así Apretan Cuadrado Y miren lo que va a pasar Se quema Explota Aquí hay un cofre Un cofre del tesoro Así como bien bonito Buen ardo Dice buscar Ya, buscar Y nos dan unas 500 monedas 500 monedas que nos van a servir bastante Miren Estas monedas Son como las del juego, ya Tienen que Venir para acá ¿Vieron? ¿Se acuerda que había Que podíamos comprar un pescado Pero no teníamos monedas? Miren Fish Pescado Y vamos a comprar uno Si Uno, yo creo que ya está bien No, ya vamos a comprar dos Ya con esto ya está bien No, tres, tres Por si acaso Ya Tenemos que ir de nuevo para el centro Y aquí Hay como un pasadizo para allá Tenemos que subir Estas escaleras Fíjense bien Subimos las escaleras Y aquí a la derecha Hay como unas rejas Rotas Seguimos Pasamos por acá Y aquí dice ¿Qué? ¿Tú quieres una llave para entrar a la puerta? O sea, para abrir Ja Bring me Tráeme dos pescados Y yo Hablaré sobre eso Bueno, como sabemos Tenemos tres pescados Ofert fish Ofertar un pescado Ofertar uno O sea, ahí nos sacó dos Y aquí vemos una llave Y aquí tienen que achuntarle bien Cuadrado Se la llevan Tenemos que volver para acá Al centro Y como menos que vamos un pescadito Pero ya no nos va a servir Así que Nos la vamos a tener ahí Como acompañante Y cierto que Nos pedía como unas cosas Aquí estaba bloqueado Miren esto Miren esto de acá Miren esto Apretan Cuadrado Varios veces Hasta que los deje entrar Ahí está Y Ahí está Puedo salir Gracias a ti Y con esto sería El easter egg De este mapa Espero que Te sirva bastante Estuve varias horas Intentando buscándolo Así que Espero que te suscribas Con la campanita Pongas mi código de creador Que va a estar en la tienda Y me sigas en Instagram Que estoy siguiendo Todos los que me siguen ¿Ok? Próximamente va a ser un torneo Para toda la gente Que ocupa mi código de creador Así que Voy a usarlo Y con esto me despido Adiós Recuerda que va a estar en los comentarios Suscríbete con la campanita Deja tu like Adiós